Dios dijo a Moisés, esa es mi pueblo libre, yo seré su guía, siempre sígueme. Salidos ya de Egipto y el mar pasado, cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. Den al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las atadoras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Eucaristía quiero recoger las intenciones que hay en sus corazones, y le pido a Dios Todopoderoso que bendiga a todas las familias, especialmente a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. Y para que esta oración sea agradable a Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Y recitamos el himno de alabanza a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos el hombre paráclito, que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron a que salieran del Cenedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que toda Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces, mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran y enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, Díganos a ustedes mismos, si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Cenedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Digan conmigo, Espíritu Santo, ven, llénanos de tu luz, de tu sabiduría, de tu inteligencia. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, en esta semana en que celebramos la octava de Pascua, seguimos meditando en la Palabra de Dios cada uno de los acontecimientos de ese encuentro con Jesús resucitado. Ya la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace referencia a esa obediencia de que habla Pedro, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si Jesús da un mandato, dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ya ellos lo ponen en práctica y van a anunciar a los demás todo lo que aconteció con Jesús de Nazaret. Pero para ellos poder anunciar a ese Jesús de Nazaret, primero tuvo que venir el Espíritu Santo. Recuerden de que antes de que viniera el Pentecostés, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, porque si así había muerto su Señor, ¿qué les esperaba a ellos? Morir igual. Por tanto, ellos tienen miedo, tienen temor de salir a anunciar. Es gracias a esa fuerza del Espíritu Santo que van a salir a anunciar a ese Jesús. ¿Y cómo lo anuncian? Pedro, que es el que toma la batuta, al que Jesús le encomienda la iglesia, es el que se para y da un discurso. Y dice a Jesús, al que ustedes mataron en la cruz, ese Jesús, Dios lo resucitó. Ese Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien. Pero teniendo miedo las autoridades de ese tiempo, pues le quieren como que ya va, no vayan muy a la ligera, porque ya veían que estaban creciendo el número de los seguidores, es decir, de los discípulos de Jesús. Está naciendo la iglesia, está naciendo el cristianismo. Y esto, de cara al judaísmo, pues era visto como una septa. Entonces, les prohíben que anuncien a ese Jesús. Y es por eso que Pedro dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si Jesús les manda, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura, pues ellos van y anuncian a los demás esa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El encuentro con Jesús resucitado. ¿Qué es esa buena noticia? Jesús que nos enseña en su palabra el amor al prójimo. Jesús que nos enseña en su palabra de que debemos amar a nuestros enemigos. Ese Jesús que sana, ese Jesús que libera, ese Jesús que pasa por el mundo librando a tantas personas de la opresión del maligno, del demonio. Ahora bien, Jesús les dice esto a los discípulos. ¿Pero qué encontramos en el Evangelio de San Marcos? Primero, el encuentro con María. Dice el Evangelio que el primer día de la semana. Y yo quiero resaltar acá un aspecto bastante interesante que nosotros como cristianos católicos celebramos domingo tras domingo. Para los judíos, la celebración era el sábado, el día del descanso del Señor. Para nosotros los cristianos, empezamos el culto a celebrarlo como lo hacían los discípulos. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura y empezamos a revisar qué día se reunían los discípulos para celebrar la fracción del pan, vamos a encontrar en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, donde nos dice nos reunimos el primer día de la semana para la fracción del pan. Es decir, ya la comunidad cristiana comienza a reunirse para celebrar lo que ya Jesús había hecho en la cena con los apóstoles. Otro fundamento que nosotros podemos encontrar es la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 23. ¿A qué se reunían los cristianos? Dice San Pablo, yo mismo recibí esta tradición que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, lo dio a sus discípulos y le dijo, esto es mi cuerpo. Luego tomando la copa, dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces, ¿a qué nos reunimos nosotros, los cristianos católicos? A la fracción del pan. ¿Cuál es esa gran noticia? Jesucristo que se queda en el pan y en el vino. ¿Para qué? Para hacer nuestro alimento, para fortalecer nuestra vida. Es más, Él lo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ahora vemos cómo ese Jesús protege a la iglesia con la acción del Espíritu Santo. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, un espíritu que nos anima a seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Entonces, recordemos que nosotros celebramos el día domingo porque es el día del Señor y sobre todo porque celebramos la resurrección de Cristo. Por eso resalta el Evangelio el primer día de la semana y Cristo resucita el primer día de la semana para dar cumplimiento a la Sagrada Escritura. Tú y yo estamos invitados a profundizar en el mensaje de la Palabra de Dios, pero sobre todo hacer vida en nosotros a ese Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien. Y recordar, como lo dice San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pidámosle al Señor la gracia para que podamos anunciar a tantas personas que incluso en este tiempo viven con desesperanza, viven desanimados, para que fortaleciendo esa fe en Jesús puedan decir, el Señor se ha mostrado grande con nosotros. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones y pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestra patria Venezuela, por sus dirigentes políticos, para que se dejen guiar con la luz del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren en el mundo, especialmente por esta pandemia, para que el Señor les dé el auxilio que viene de lo alto, roguemos al Señor. Pedimos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos capaces de anunciar a ese Jesús vivo y resucitado, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, por todas las almas del purgatorio, por aquellos que han muerto a causa del COVID-19, roguemos al Señor. Suba, Señor, nuestra oración como el incienso a tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Y con el pan y el vino presentamos nuestras vidas a Dios. Junto a María Venimos a ofrecer El pan y el vino de amor Junto a los hombres Venimos a ofrecer Las alegrías Y el dolor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Con amor Venimos a ofrecer Lo que somos y queremos ser Tú estás presente en nuestro andar Por eso queremos celebrar Con María Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales Nos llene siempre de alegría Y que la actualización repetida de nuestra redención Sea para nosotros fuente de gozo incesante Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y es justo Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura Porque tanto amase al mundo Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura Gloria Gloria Oh, sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Del Señor Te glorificamos Te glorificamos, Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo Nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Diré que tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y renueva a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro Obispo Mario del Valle Que todos los miembros de la Iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad Las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así les mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor Jesucristo que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El resucitado Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de clientes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Para aquellas personas que nos siguen a través de los medios de comunicación Les invito a que hagamos esta reunión espiritual Para que invitemos a Jesús a nuestra vida Señor Jesucristo, creo que estás presente en este sacramento Y ahora que no te puedo recibir sacramentalmente Deseo recibirte espiritualmente Con la misma pureza, devoción y humildad Con que te recibió tu Santísimo Amado Con el espíritu y fervor de todos los santos Amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Ve a la vez Por los siglos de los siglos Amén Oremos Mira Señor con bondad a tu pueblo Y ya que has querido renovarlo Con estos sacramentos de vida eterna Concedere también la resurrección gloriosa Por Jesucristo nuestro Señor Y dirigimos al Santo Cristo de la grita La plegaria Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Oh Santo Cristo de la grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos La confianza que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual dice tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo de tu cruz Se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones Y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres Y excluidos a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Emaús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la perentencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por la intención María de Consolación Tu Madre Para que nuestra senda Tu cruz ilumine Y al andar nos aliente Tu amor Amén Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien has llevado en tu vientre Aleluya Ha resucitado Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Goza y alégrate Virgen María Aleluya Porque en verdad Ha resucitado el Señor Aleluya Oremos Oh Dios Que por la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has llenado el mundo de alegría Concédenos por intercesión de su Madre La Virgen María Llegar a los gozos eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Invitarles a seguir la Eucaristía Especialmente mañana Domingo Día del Señor Y el día lunes Daremos inicio al curso bíblico Introducción al Nuevo Testamento Con Monseñor Mario Moronta El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Y la alegría del Señor Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 Ven